Saludos amigos de Arkano Legazi, estamos aquí en Final Fantasy XIV, Arrel Reborn, y vamos a meternos en el trial de Nabel, que es enfrentarnos contra nuestro amigo Titán, ¿vale? Voy como paladín, como podéis ver, no debería tardarlo demasiado en encontrar grupo, y vamos a mostrar un poquito los principios básicos de las trías, ¿no? Son unos combates relativamente sencillos, no tienen mucha complicación. Vamos a ver si da este chico que está aquí muerto. Ya tengo el Chocobito, como podéis ver, el Chocobito, de Gridania. A ver si entra la tría y os vamos a mostrar cómo van, o a eso. Voy a matar mientras estos bichos, para que vayáis viendo un poquito algo de acción, no os aburráis. Bueno, estas habilidades que tengo son sencillas, ¿vale? Son habilidades de gladiador, pero tengo también algunas de paladín que conseguí, haciendo las misiones de Job. Por ejemplo, esta de Sword de Oath, es una que aumenta un poquito el daño de los auto-attack. Esta, en cambio, el Cielo de Oath, incrementa la defensa. El Cover, para cubrir a los miembros del grupo, a otros jugadores, para aguantar el daño. Y bueno, está el Spirit Within, que es ese ataque. Es una weapon skill bastante poderosa. Por aquí hay un Summoner, que está invocando al Mini Ifrit. Nano Ifrit, chiquitito. A ver si entramos. Vamos. Ese unicornio que veis, de montura, se la dan a los Conjurers. Única y exclusivamente. Aquí podemos ver que lo que falta es un Killer, y dos DPS. Clase seleccionada paladín. Y tiempo en cola, tres minutos. No suele tardar demasiado. Y este es a quien nos vamos a enfrentar, a Titán. La misión de historia. Lord of Cracks. Mira, ya salto. Pues nadamos adentro. Comenzar. Vamos a ver qué tal es. Yo la primera vez que me enfrento a él, a quien sí he matado a la ciudad de Ifrit. Y bueno, he completado varios daños. Que recuerdo que aquí en Arcano Legacy vamos a hacer unas video guías para mostrar las rutas. Para conseguir todos los cofres, los puntos de mire de los enemigos. Cómo usar correctamente los DPS, o el Killer, o el Tanque. Vamos, que vais a tener aquí en Arcano Legacy una gran cantidad de vídeos, tutoriales y guías. Aparte de consejos. Para poder disfrutar de este juego de la mejor manera. Aquí están los Cobos. Están invocando a Titán. Blast. Buah, pedazo de bicho. Yo creo que estaba acostumbrado a ver a Titán en el Final Fantasy XI y ahora nos sacan este pedazo de bicharraco. Ahí está nuestro personaje. Bueno, vamos a ver qué tal. Intentaré explicar un poquito la mecánica y en el caso de no hacerlo correctamente, volver a hacer un vídeo y explicaré toda la mecánica. Porque ya que es la primera vez, no sé si lo voy a dirigir bien o no. Como veis en el grupo, tenemos un Conjurer que es el Healer y luego tenemos dos Bardos. Que son como los Arqueros, con el Job de Bardos. Aumentan las estadísticas y demás. Vamos a preguntar si están listos. Vamos para allá. Empiezo el combate con Provoque. Luego he hecho Flash un par de veces. Ahora uso Rampart. Para mitigar un poquito el daño. He hecho Iweres. Para hacer un poquito más de daño todavía. Hago un combo muy importante que es... Bass Blade. Savage Blade. Y se finaliza con Rage o Jalones. Seguimos manteniendo el agro. Al principio parece que Titan le baja la vida decentemente. El jugador se va a pasar algo de daño. Un Arya parece que hace porque ha desaparecido. Dios. Uso Convalescencia para que las sanaciones que reciba sean más poderosas. ¿Te va a tener que ayudar a... A curarme o qué? Dios. No le das castañas mete, ¿sabes? Quitanse buena, por favor. Ahí sí me puedo echar el Rampart otra vez. Para facilitarle un poquito las cosas a nuestro Killer. Porque ya sabemos que la vida de un Killer no es fácil. Ahí va el Rampart. Va a hacer otra vez el área. Nos tenemos que juntar en medio nuevamente, creo. Vale. Castañazo. Vale. Esto supuestamente ahora tenemos que romper la piedra. Porque se queda un... Un compañero se nos queda dentro de la piedra. Hay que pegarle a la piedra. A ver si lo podemos sacar porque... Nos hace falta nuestro compañero, claro. Está encerrado en granitos. Ahí está nuestro compañero. Sigo tanqueando. Aparentemente la mecánica parece sencilla. Simplemente el Killer que está vivao, el tanque que mantenga bien el agro. Y si puede evitar todo el daño, se pueda mitigar mejor. Vamos a provocar para mantener otra vez al medio. Perdimos un compañero. Perdimos un compañero. No, no hemos muerto. Creo que hemos muerto, me parece. Es un combate un tanto complicado. Bastante complicado. Bueno, vamos a repetir. A ver. Ya tenemos cargado el Limit Break, pero yo no lo voy a usar. El Limit Break está abentado aquí encima. Bueno, venga. Vamos a ver si... Y ahora podemos con nuestro amigo titán. Va a estar mitigado el daño desde ya. Se puede usar el ratón o también los atajos, ¿vale? Lo que pasa es que yo estoy usando el ratón porque a veces pues llego más rápido. Pero tenemos los atajos. Ahora parece que está curando mal el killer. Vamos a ver. ¡Oh! Una de las castañas, no es de Dios. Quizán ataque placasque. No, pero aquí parece que sí, que el killer tiene que venir bien equipado. Tener muchas manos porque no para de pegar, vamos. Y además hace una barbaridad de daño. Me parece también que el resto de miembros tiene que esquivar rápidamente esos puñetazos. Porque la verdad es que quita bastante. Otra vez salta. Me quedaré aquí. A ver, al corazón del titán hay que pegarle en teoría. No, no, no. ¡Pintaz! Echaron el Eso que habéis visto Esa habilidad Es que ha echado el El Limit Break Para curar Más daño, más daño en el corazón Vamos, vamos chicos Ánimo Lo tenemos, lo tenemos Oh Dios La madre que lo parió Que locura Pues nada Vale, eso tenemos que activar Esas pequeñas áreas Que sueltan el suelo Cuando levanta los brazos Vamos a evitarle las cosas Un poquito al healer Echándome compareciente Hay que sacar este tío de aquí Lo antes posible Bueno, liberado Ese puñetazo que veis Siempre lo hace aleatoriamente No es que pierda algo Simplemente que Le he dicho Apunta hacia un lado Aleatorio Esas son las áreas Que se ven muy poquito En las áreas Hay que estar muy pendientes Porque las áreas No se ven excesivamente grandes Bueno, yo creo que lo tenemos Ok, guay Pues hecho Hemos vencido a Titán A la segunda Está bien La primera vez Simplemente La primera vez Hemos fracasado Porque había que destruir El corazón de Titán Y también había que romper La coraza de Granito En la que encierran A uno de los miembros del grupo Y parece ser De que no hicimos El suficiente daño Al corazón Cuando liberamos Al compañero Pero aquí la segunda Ha sido decisiva Mira, nos dan El cristal de tierra Que se suma A otros cristales Que tenemos El objetivo Básicamente del juego Es que nosotros Somos especiales No somos un héroe Un héroe Normal Somos un héroe Un héroe O guardián del cristal O guerrero del cristal Tenemos que devolver La vida o la energía Al cristal De todos los Final Fantasy Como sabréis Y tenemos que reunir Estos cristales De cada elemento Para intentar Devolver esa Energía al cristal Ya que el mundo Está Eorcea Está decadente Y hay que devolver Un poquito Pues Ese poder al planeta Al cristal Aquí tenemos A uno de los jueces Nero Voy a saltar Los comentarios Porque no quiero Espolvorear La La historia Espolvorear Pues Spoilers Esto se la abría Estos dos son jueces Y el otro no El otro que está con ellos Simplemente es como No sabría decirlo Es como un Como un sacerdote maligno Algo así Pero vamos Eso Ya digo que lo salto Porque no quiero Romper la magia de la historia Eso ya lo veréis vosotros Bueno pues Este ha sido El primer trial Que hemos mostrado De Titán Luego ya mostraré También el de Ifri Del de Garuda Entre otros Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo capítulo De esta serie De Final Fantasy Videoguías Aquí En Arcano Legacy Gracias